Te acuerdas cuando por el Prado, con el pretexto de estudiar íbamos juntos a aburrir nuestros cuadernos, tirados en el tremolar y te acordás de tanto andar, camino siempre del mismo lugar fuimos haciendo un caminito de nosotros que terminaba en el pinar fuimos haciendo un caminito de nosotros que terminaba en el pinar vos le llamabas nuestro camino y te enojabas con el guardián y se reían los ventebeos que nos gritaban desde el sauzal y se reían los ventebeos que nos gritaban desde el sauzal Bienvenidos guitarreros, mi nombre es Guzmán Lazo y a pedido del amigo Gustavo Santana miembro de nuestro canal, que él me pidió para hacer una milonga fácil y yo busqué algunas milongas y me acordé de esta de los olimareños que se puede tocar como milonga pero que es también una chamarrita porque está partido al 2 la canción, hay una parte que es chamarrita y la otra es milonga, entonces vamos a aprender cómo tocar chamarrita que yo no lo hice en mi canal, simplemente hice una canción que tiene ritmo de chamarrita pero no enseñé cómo tocar chamarrita y además nos sirve también para practicar un poco de milonga de una linda canción, bien, vamos a verlo Bueno, muy bien, entonces el amigo me pidió de hacer una canción fácil de milonga para poder ir aprendiendo milonga y el arpegio y practicando el arpegio de milonga y si bien yo algunos hay ya puse yo quise hacerle una canción en la cual cuando estuve buscando hay canciones fáciles, alguna más como para poder agregar me acordé de esta canción que además tiene chamarrita y ya digo, bueno, entonces ya mato dos pájaros en un solo tiro enseñó a tocar chamarrita, que había hecho yo una canción que es a ritmo de chamarrita pero en una versión que yo la hacía para que quedara lleno para el que se va, para poder tocarla con púa y que en realidad la estaba haciendo rasgueado así, medio a lo loco en el sentido para que llenara y quedara bien porque es una canción muy compleja de tocarla a una guitarra sola está bien para hacer los punteos a dos guitarras bien, entonces, esta canción la vamos a tocar con el capó en el tercer traste porque después, ahora no lo voy a hacer porque si no tendría que grabar dos guitarras y el video se me haría muy largo primero quería sacar esto, que es la parte de la introducción perfecto, que eso lo vemos después en otro video ahora vamos a ver el desarrollo de la canción cómo tocar chamarrita con su ritmo característico y sabiendo que también esta canción la podemos hacer si queremos a milonga completa bien, pero en la parte, ahora vamos a ver las partes en donde va chamarrita y donde va milonga lo primero que vamos a ver es el toque que hacen los olimareños de acompañamiento que sería de la siguiente manera bueno, vamos a tomar el A menor y lo que vamos a hacer es esto eso es lo que hay que hacer o sea que tocamos primero el pulgar después tocamos, tocamos acá en la cuarta porque estamos en el A menor recuerden que los bajos pueden cambiar según el acorde entonces hacemos tocamos el bajo en la quinta cuerda después tocamos con el anular y el mayor segunda y primera al mismo tiempo y ahora vamos a hacer esto vamos a tocar pulgar en la cuarta y índice en la tercera o sea que hacemos de vuelta y ahora volvemos a tocar lo que es segunda y primera con el anular y el mayor entonces queda esto esta es una forma muy característica de acompañar una chamarrita bien, entonces con esto podemos seguir la canción te acuerdas cuando por el prado con el pretexto de estudiar perfecto entonces yo en un audio yo te explicaba que a veces cuando estamos cantando una canción cuando estamos haciendo una canción y de repente la voz no nos queda cómodo lo podemos cambiar pero muchas veces algunas personas que de repente no llegan a las alturas de cómo cantan en este caso Braulio y Pepe Guerra yo tampoco puedo cantar como ellos tienen un timbre de voz muy diferente al mío y sus modulaciones son diferentes pero lo que podemos hacer es hacer las canciones bueno, primero si no nos sale el ritmo no podemos hacer la conjugación de lo que es letra con el ritmo de la guitarra bien y la voz porque tenemos que tenerlo bien memorizado tenemos que aprender lo primero que podemos hacer es hacer un rasgueo para acompañar o sea hacer o sea hacer así hacer es como si hiciéramos lo que estamos haciendo pero rasgueando con estos dos dedos y hacemos esto para poder cantarla y no tener problema a la hora de vocalizar entonces muchas veces cuando nosotros no llegamos a ciertas alturas lo que podemos hacer es cantarla sencillo nomás o sea te acuerdas cuando por el prado o en el pretexto de estudiar ahí yo no modulé porque lo que ellos hacen es gesticular la voz para que salgan te acuerdas impostan la voz bueno, utilizan mucha técnica entonces si vos no estás preparado para esa técnica vos la podés cantar te acuerdas cuando por el prado con el pretexto de estudiar que te salga perfecto te va a salir plano pero te va a salir bien después vos vas a ir analizando a dónde llegás a dónde no llegás para ver si te sale bien esa canción se entienda lo que quiero oír o sea la idea es que si el ritmo tanto que quieras usar porque lo podés hacer como milonga el arpegio característico de milonga nosotros ya lo aprendimos en nuestro curso está todo en la parte de ritmos para guitarra criolla entonces o sea vos te acuerdas cuando por el prado con el pretexto de estudiar entonces tenés que centrarte en que tu voz suene afinado sin tener que complicarte mucho es escuchar su voz evidentemente todo cuando estamos aprendiendo tiene un proceso el proceso de que tenemos que saber la letra tenemos que ya tener bastante en la memoria la canción tenemos que conocer cuáles son los cambios de acordes y si no nos sale el arpegio y el ritmo por ejemplo el de chamarrita que te puede ser complicado porque de repente no lo habías practicado capaz que el de milonga lo haces como yo te decía medio mecánico simplemente sin preocuparte porque vos ya lo tenés mecanizado o lo haces como yo decía en el rasgueo inclusive podés hacer el ritmo de milonga que suele llenar mucho así como estábamos haciendo con estos dos dedos puedo hacerlo así esto es como un rasgueo que suena medio arpegiado y hasta a veces suena bastante lleno y hasta queda mejor cuando estamos tocando solo ¿bien? ¿te acuerdas cuando por el prado? ahí yo lo hice modulando mi voz o sea tratando de utilizar lo que es la técnica vocal al cantarlo pero lo podés hacer ¿te acuerdas? cuando por el prado por el pretexto de estudiar ahí me quedé en voz grave plana pero tratando de hacerlo bien y eso es porque a veces nosotros tenemos un timbre grave y un registro que de repente capaz que en algunas partes no puede no puede llegar o necesitamos de tener una educación vocal técnica para poder llegar a ciertas alturas ¿bien? eso sería como todo un proceso de conocer la canción conocer los pasajes la letra y los pasajes de donde hace los cambios de acorde por eso practicamos sin preocuparnos por mano derecha y ahí una vez que nos sale rasgueando o simplemente acompañándola así ¿te acuerdas cuando por el prado con el pretexto de estudiar? ¿bien? entonces obviamente tocando para abajo para no complicarnos con lo que es el acompañamiento bueno muy bien y ahora vamos a ver la parte en la que se lleva con ritmo de milonga y no de chamarrita que dice vos le llamabas nuestro camino y te enojabas con el guardián y se reían los veinte veos tenemos esta parte acá que hace así veníamos en la menor y lo que dice es y se reían los acá tocamos con el dedo cuatro la sexta cuerda en el tercer traste y se reían los veinte acá tocamos con el dedo uno lo que es lo que es la primer cuerda la sexta cuerda en el primer traste y después vamos al mi siete se reían los veinte veos acá cuando caemos al mi siete es importante que no nos descansemos en el mi siete continuando el arpegio porque automáticamente cuando caemos al mi siete que nos hay que pasar al re menor al do otra vez al mi siete y el la que es la bajada de nota que hace así y se reían los veinte veos que nos gritaban desde el sausal que pasa si nos descansamos en el mi siete no vamos a poder colocar lo que es el re menor se reían los veinte veos acá tengo que hacer o sea que voy a estar tocando así hace cuando viene acá no estoy tocando el arpegio de mi longa en esa parte estoy haciendo una bajada de notas perfecto esa puede ser una parte complicada que recuerden siempre no se descansen en el mi siete pasen a lo que es el re menor porque les va a quedar un poco distinto bien y ahora vamos a ver algunas variaciones más de lo que podía ser la chamarrita bien entonces la chamarrita tiene sus patrones rítmicos básicos como vimos el que vimos recién pero además dependiendo de la canción y dependiendo del intérprete o sea de cómo fue compuesta la canción y de cómo son las mañas y estilos de tocar del músico puede ir variando dependiendo de la canción por eso a medida que vayamos haciendo chamarrita vamos a ir viendo las diferentes formas que podemos hacerlo para tocar por ejemplo yo la vez pasada hice hace ya mucho tiempo hice lo que es para el que se va y lo hice con púa que o sea con púa no sería lo más correcto tocar pero yo lo hice así porque suena más lleno porque es un ritmo más bailable porque yo lo hacía así cuando tocaba en boliches en mi país que lo hacía de esta forma inclusive le metía unos arpegios medio raros porque me quedaba cómodo para hacer lo que era el punteo y que no me quedara vacío porque si no si yo estaba haciendo el ritmo que quedaba muy marcado y yo además estaba cantando para darle ganas era yo solo con la guitarra entonces me quedaba bien pero que pasa muchas veces hay ciertas canciones o porque son más tranquilas que en realidad lo que tenemos que ir haciendo es respetando lo que podrían ser los arpegios para cada canción por ejemplo algo muy básico de chimarrita es algo que es así de chamarrita es así esto se lo pueden agregar si quieren pero el arpegio para aprenderlo ya se sería tocar primero así perdón tocar lo que es quinta acá porque estoy haciendo el dono quinta y primera bien una vez que tocamos las dos al mismo tiempo quinta y primera hacemos así tocamos segunda y tercera y ahora tocamos primera y segunda bien ahí tiene un acento que hace bien que es para marcarlo perfecto esto sería una forma también de tocarlo y después vamos a ir viendo ahora tienen ahí para practicar bastante lo pueden hacer la canción como milonga la pueden hacer como chamarrita si quieren pueden mirar ir mirando la canción que dejé de para que se va también y después a medida que van saliendo para que se va es difícil si van a hacer el punteo pero digo tienen ahí yo más o menos dejé para que ustedes también la pudieran hacer si la quieren acompañar o que la vaya a cantar otro o sea es una canción bastante fácil de poquitos acordes y esta también es una canción bastante fácil que se les puede complicar un poquito si no son si son muy principiantes lo que sería la bajada ¿no? pero más o menos con eso va a ir y después cuando después más adelante cuando tenga tiempo porque ahora después de este video voy a hacer algunas algunas lecciones más voy a grabarla porque la tengo que grabar a dos guitarras para hacer lo que sería la introducción y ahí la tendríamos perfecta la canción una canción que se puede hacer para principiantes estudiar para principiantes pero que en realidad si la queremos hacer en conjunto tenemos que tener un poquito de estar avanzados para poder tocarla completa y hacerla con todo ¿no? y voy a tratar de buscar una forma a ver si la puedo conectar para una guitarra sola porque ese es el problema con dos guitarras es muy fácil pero con una guitarra sola a veces se nos hace difícil poder conectar lo que es la música los tiempos como van y que nos queden la introducción y acomodarla la canción ¿bien? así que espero que les haya gustado y nos estamos viendo pronto mucha suerte ¡Gracias por ver el video!